En la memoria política dominicana se recogen muchos episodios que creo que son importantes para poder entender lo que estamos viendo hoy. En definitiva, decía yo en el debate del sábado con Antonio María en el Punto Se ha encontrado, a lo que había llevado Danilo Medina a su PLD, era distinto en el 2012 cuando tenía el favor del partido unificado con las fuerzas aliadas, que de hecho se produjo a partir de una reflexión política del momento porque veíamos crecer la candidatura del expresidente Hipólito Mejía frente a la de Danilo Medina, que no alcanzaba más que un 15 y a veces se posicionaba en un 17 o 16. Llegó en un momento ya para el antes del 12, en un 23 o algo así. Cosa extraña porque el presidente Fernández tenía al término de ese periodo un 56. Y eso nadie lo quiere recordar, Danilo no produjo cambios que no fueran recibir la unificación de su partido cuando Leonel Fernández en el 12 desistió de hacer una reforma a la constitución que le habían propuesto los ingenieros constitucionalistas, como se le llamó por Vincho Castillo, a Feli Bautista y al otro colaborador de Leonel. Es ahí cuando la Fuerza Nacional Progresista asume un rol crítico frente a la realidad y se produce un cortometraje o una especie de spot, el peligro de olvidar, ¿lo recuerdan? ¿Qué se nos tildó de política o de campaña sucia? Y decíamos, no es sucio cuando se recoge breves episodios producidos por el mismo actor de la vida o la realidad que vivió mientras fue mandatario. Recordarlo no puede ser nunca visto como campaña sucia, sino precisamente para no cometer los mismos errores y ahí se unificó en torno a Danilo un proyecto presidencial en el 12 por Leonel Fernández y los partidos aliados, incluyéndonos a nosotros, que le habíamos hecho el respaldo publicitario logrando que Danilo se emocionara tanto y designara a Vinicio Castillo como su jefe de estrategia publicitaria o campaña publicitaria, teniendo a su lado a Joao Santana, el hombre que venía desde dos años atrás dirigiendo una estrategia de campaña porque se le llamaba el hombre que hacía presidente, pero era con los cuartos de Odebrecht, pero aquí nadie quiere recordarlo. Se resiste a tener esa carga para señalar a Danilo Medina como que es un líder. Fue todos esos ingredientes lo que le llevó a él al derrotero por donde llevó a su partido y no lo quieren entender. Todo eso, si lo recordás, te darás de cuenta que todo fue una estrategia de campaña que no convivía en el ser humano a quien dirigían y sus errores están ahí, lo está pagando bien caro. Desde la oposición se nota que no solamente se recogen los eventos más bárbaros de la corrupción nacional, están todos sometidos a la justicia, incluyendo hermanos del expresidente. Y no descansa en su lucha de, diría, de odio y de pasiones políticas contra Lionel Fernández. Al punto que vimos una estrategia extraordinaria que el PLD de la prisión que se encuentra, en ese momento cuando ya están agarrados los hermanos, cuando están, se diseña una especie de fórmula de restablecer un entusiasmo en el partido, pese a todo eso, con Abel Martínez. Criticamos la extemporaneidad, la falta de cumplimiento de las normas electorales, porque aquí nadie en su sano juicio puede pensar válido, exponer a un individuo como candidato desde esa época, lo que ha permitido darse cuenta el error que han cometido, pero fue en su momento muy bueno porque le refrescó la memoria a los militantes y estaban dejando a un lado que estaban siendo procesados los principales de la cabeza, que es Danilo, y le daba un airecito hasta se han podido posicionar en el debate político entendiendo que tienen posibilidad. Con Abel, ¿qué resultado ahora? Que devela muy bien que Francisco Javier García ya era insostenible sacando el piano, ustedes saben la moraleja del piano, sacando el piano, coño, pero ven acá, tienen rato ahí, ni para atrás ni para adelante, pero no vamos a sacar el jodido plano, y tú no lo estás sacando, es entrando. En esa posición en que yo coloco la situación de Francisco Javier frente a la campaña como estratega, el hombre que ha demostrado ya una experiencia en esas líderes, porque le ha correspondido las campañas más importantes, y han ganado. Eso, en conclusión, lo que ha hecho es zancochar la moral de Abel, que en principio, si mal no recuerdo, se decía que Abel era un aguacate, que estaba de este lado, con la posición en el fondo de Leonel Fernández, al punto que este fin de semana Danilo se despache, que votarían en 35% por Leonel Fernández. Dice que hay peledistas, que hay un 35% de peledistas que tienen una doble agenda, porque, aunque están en el PLD, van a votar por Leonel Fernández. Entonces, Abel, que era el que se temía, que se podía ir en el momento que se estaba alzando como el posible candidato del PLD, lo inflaron y lo desinflaron, y ahora sí es que debemos de ponernos y comprar la palomita de maíz, un buen asiento y ver qué va a pasar con el futuro político de Abel. Bien. O lo hunde o lo supera. Bueno, así es. Porque ese es un diseño propio de lo que ha hecho Danilo Medina desde sus delfines, cuando puso al penco y le hizo lo que le hizo a Margarita y al mismo Domínguez Brito, que tenía mejores números y no lo permitió. Pero Abel era el hombre que no se podía permitir que saliera en ese momento del PLD hacia la fuerza del pueblo. Le dieron todo, pero ahora se lo quieren quitar. Gracias, Franzi. Muchas gracias.